Ay no, pues ya ves que esta famosísima frase de ¡Maldita Saras! ¡Maldita Saras! Que gritaba la señora, ya te acuerdas en el velorio de ¡Pe-Pe-Pe-Pe-Pedazos! Nos mandaron en Pe-Pe-Pe-Pe-Pedazos Pues todavía los Pe-Pe-Pe-Pedazos siguen en controversia, ¿no? Porque resulta que se revivió todo el escándalo de Sarita Sarita salió a dar entrevistas En Estados Unidos Ajá, dicen que porque pretende lanzarse como cantante entonces como de algunas promocionando ándale y de que va a hablar pues del pepe pepe y de sus carnales no pues y también de mariquit marcelito como se llama no marisol y pepito y entonces resulta que ella pues sale y dice que su papá no estaba en óptimas condiciones en México pues como iba a ser en óptimas condiciones si tenía cáncer de páncreas o sea estaba muy grave el señor estaba grave se refiere a la atención que le daban pues sí pero ahí sí la verdad me parece que está mintiendo porque estaba en un gran hospital el esto del de nutrición ya lo desmitieron ¿no? sí el de nutrición es un gran hospital o sea me parece una falta de respeto a toda la gente que trabaja ahí que esta chica salga y diga eso porque él estaba ahí no estaba o sea estaba atendido por muy buenos médicos entonces sí creo que es una falta de respeto el error ahí según dicen los otros hermanos fue de ella fue llevárselo ¿no? ajá ¿cómo se lo llevó? o sea Marisol ha dicho en varias ocasiones ha dicho que que el doctor le dijo en dos meses usted puede hacer de su vida lo que le dé la gana señor solo dos meses le estaban pidiendo solo dos meses de recuperación pero claro que a esta se le iba la herencia y entonces se lo lleva ¿no? con al parecer con engaños lo saca de México lo aleja se lo llevó a Estados Unidos y allá este pues duro ya muy poco ¿no? porque al parecer no continuó con el tratamiento como debió continuar eso es lo que se ha revelado y pues revivió todo el escándalo y sobre todo Pati Chapoy odia a Sarita ¿eh? se le ve que es personal pero se les ve que es personal porque por ejemplo ayer la acusó directamente ya no como rumor ¿eh? lo dijo a la cámara y lo dijo tal cual que las Saras habían envenenado a José José ah caray eso está fuerte si ya no lo dijo como rumor Pati Chapoy tiene alguna prueba pues que la muestre porque eso sí está muy fuerte claro entonces ella dice envenenaron a José José a estas mujeres y que por eso José José se enfermó ¿eh? ajá eso es lo que está diciendo que acusación tan fuerte ¿no? es muy fuerte acusar a una hija que mató a su papá o sea y aparte no mostrar una prueba pero también porque bueno porque son dichos solamente pero si lo está diciendo es porque a lo mejor le sabe algo o que pues que lo enseñe que muestre la prueba y entonces yo la vi y Pati Chapoy verdaderamente está otra vez enfurecida contra Sarita le dieron hasta para llevar hasta para llevar el itacate de agresiones y pues Sarita mira yo también creo yo digo a ver Sarita si ya has visto que tienes bueno mucho buitre y también tienes una mala relación con hermanos que ya lo hemos dicho aquí Marisol me parece una mujer muy correcta y lo sigue siendo sigue siendo una señora o sea no sigue hablando no habla mal de su hermana simplemente aclara el punto ahora la asistente te acuerdas Laura Núñez pues la ahorita que también siempre anda en el mitote ella reveló ahí también estuvo inventaneando y dijo que cuando le iban a dar la primera quimio pues le habla Pepe 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 le habló a Sara y a Sarita y le dijo depositame porque me van a hacer las primeras quimioterapias era su dinero no era dinero de alguien más era dinero de él en México estaba el príncipe exacto y le pedía que le depositara y que le dijo pues no mi hiela no te voy a depositar papá pero como que no vamos a depositar no porque voy a desacabalar el enganche de mi casa pero no era dinero de ella pero aparte pues estaba su salud como que la casa además no era dinero siquiera que le pertenece eso fue lo que dijo Laurita y Laurita si llevó comprobantes Laurita llevó el comprobante del estado de cuenta de su tarjeta de crédito porque en ese momento Laura dice pasamos mi tarjeta para tu primera quimio y que José José es súper apenado pero le dijo no te importa lo que importa es tu salud Pepe y entonces le pasan la tarjeta y le dan la primera quimio pero todo negado por Sarita fíjate nada más no que mal que mal no están contando unas cosas esta familia de verdad yo creo que va van a pasar 10 años y se van a seguir sacando trapos sucios se van a seguir sacando cosas mira dice Omar MG Flor te respondió hoy en la radio que no he hecho que no he hecho montón a nadie según ella ¿a poco? de lo que hablamos ayer ¿no? ajá bueno pues ella puede pensar yo lo puedo pensar lo que yo quiera y mi percepción es Flor Rubio y lo vuelvo a sostener porque sostengo lo que digo sostengo mis dichos es que hiciste montón ¿por qué digo que hiciste montón? te voy a explicar porque fue muy raro que sale esta mujer que por cierto ayer la actriz Julieta Grajales da una entrevista al youtuber Gerardo Escareño y le revela exactamente cómo pasaron las cosas es una entrevista de 22 minutos y ahí revela que efectivamente a ellos a su manager y a ella les dijeron no vas porque vamos en el programa a escarbar sobre las relaciones personales de los participantes y no queremos pues por tu preferencia sexual es tal cual se lo dijeron ni modo que hacer se lo dijeron y al momento de referirme a Flor y lo vuelvo a decir me parece que fuiste con este grupo muy montoneros son montoneros porque salen todos a desmentir a la actriz cuando no habían estado en esa conversación y porque seguramente recibiste una llamada de tus jefes de tus altos ejecutivos de Azteca que te ordenaron defender a TV Azteca pero además no es la primera vez que lo has hecho lo han hecho varias veces es como sale un rumor de Azteca y mandan a todos a limpiar la imagen entonces no me parece correcto no me parece correcto porque además sentí que tu en vivo era tendencioso era para desacreditar a una mujer y tú que dices defender a las mujeres de este tipo de cosas de discriminación me parece incongruente es así de simple entonces ahí si difiero muchísimo contigo y lo sostengo tú la chicuela Horacio Villalobos Denis fueron unos montoneros este fin de semana así de simple bueno vamos a ver dice Alexito ayer mandé un comentario en la segunda hora y lo leíste pido perdón porque me faltaron letras dice Lina Orozco la lofer dice en la otra versión Jimena Dugán estuvo y se sabía si tenía pareja ok si y le preguntaron a la participante bueno a la posible participante a Julieta y dijo que si pero que pasaron muchas cosas alrededor es decir miren a ver sobre todo aquí producir es importante señalar algo si tú te fijaste por ejemplo salieron hombres hombres gay a defender a TV Azteca Horacio Denis pero no salieron mujeres a decir a mí no me han discriminado y hay una hay una verdad muy cierta y muy lamentable en México se vive mucha fobia para las mujeres lesbianas a la mujer en sí siempre se le anda juzgando no se le quiere permitir muchas cosas por supuesto que la sociedad mexicana a veces no le quiere permitir que se enamore de otra mujer entonces a mí no me sorprende lo que sucedió no es la primera vez que creo que suceda en TV Azteca y si me parece que fue muy muy desagradable ver tantos esos tweets ver el en vivo de Flor Rubio tratando de limpiar algo que estaba muy puerco muy cochino y que no hay manera de limpiar como ves pues sí como que si hubo bueno ya lo dijimos ayer hubo montón y aparte hubo como una orden de arriba de hay que limpiar la imagen del programa a ver dice Raquel Martínez porque ah bueno para defender el punto porque para estar en contra del Alexito dice Alex no puedes asegurar que recibió una llamada de sus jefes tú estuviste ahí lo dices tan seguro pero es que era como uniformados todos todos con el mismo mensaje a la misma hora o sea fue tan chistoso no tan chistoso que de repente a la misma hora Horacio publica un tweet Flor un en vivo la chicuela otro tweet o sea perdón operación limpieza hay que tener sentido común y aquí utilizamos el sentido común así que y Flor por supuesto que lo va a negar ya estaría que dijera fíjense que si recibí una llamada que defendiera la empresa pues no obvio no ya tenemos un super chat de Rosario Tijeras está en la casa nos manda catorce pesotes mexicanos y muchos corazones mi Rosarito muchas muchas gracias gracias por vernos y gracias por tu apoyo Abdel de la Rosa dice Sarita se va a ir al infierno ay dios dice se va a quitaje amarillo ay no las televisoras y tu papá como está dice Alicia Landeros ya salió negativo Gali muchas muchas gracias hace una semanita que ya está pues ya está trabajando el señor ya está negativo ya quiere correr otra vez oye cuántos cuántos me gusta llevamos llevamos 338 en nuestro canal se puede llegar a 400 claro que se puede y 125 en nuestro canal farandulero venga me leyeron y envía un chat dice Norma Norma Méndez un chat un super chat o que fue a ver el que sea lo que sea lo leemos aquí dice es obvio que deben defender su trabajo de ahí comen dice Carla pues no 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 creo que sea obvio porque al final de cuentas por ejemplo Pedro Sola no dijo nada o sea y te aseguro que esto viene más del grupo que o sea Sandra Smeester Siurana que son los jefes directos de ellos porque es curioso que Pedro que pertenece a otro departamento no salió y dijo nada porque no no tiene la misma relación exacto es así es tan es tan fácil hay como bandos claro por supuesto que son los integrantes de un programa se unen y es lógico son tu equipo tus amigos tu familia todos los días los ves y entonces nos pasa lo mismo te acuerdas cuando estábamos en una estación de radio tú y yo y yo trabajaba en noticias y tú trabajabas en espectáculos obviamente y había como guerritas claro internas siempre hay guerra es como como una necesidad del ser humano de dividir y de poner grupos y de unirte con tu gente con tu gente me refiero a tu equipo de trabajo a los que ves todos los días y entonces llegan los espectáculos y ahí no pues no estos no verdad si si pero lo sostengo sostengo que lo que hicieron estuvo muy mal te acuerdas te acuerdas te acuerdas te acuerdas te acuerdas que lo hacemos no te acuerdas te acuerdas yarte te acuerdas yate enazioni que lo que te acuerdas te acuerdas y bread no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.